Este evento solidario va a ser destinado a los fondos a mejorar la unidad oncomatológica del materno, unas mejoras que se van a hacer, y ayudas sociales, porque no solo la enfermedad, sino también lo que está en el entorno del enfermo y su familia, que es falta de trabajo, falta de alimento, desahucio, agua, luz, teléfono, transporte, segundas opiniones, libros y ya mil cosas que no se saben si no se cuentan de lo que está pasando el enfermo y su familia. Y nada más, espero llenar, tenemos un mínimo de 3.000 personas, pero esperamos que se llene el Gran Canaria de Arena y que el aforo se quede completo, y nada más, de aquí a invitar a la ciudadanía canaria a que vaya a este evento y que apoye a Pequeño Aliente, porque es una cosa que es para ellos, porque lo que estamos buscando es una mejora para toda la ciudadanía canaria, porque todo el mundo está en el bombo de esta enfermedad nefasta que es el cáncer.